Muy buena gente Soy GuadWolf Estamos en King Arthur Night's Tale El Rey Arturo de Historia de Caballeros Un juego que esta bastante bien en este modo En Rogue League, pero en modo clásico Le falta Se gusta la dificultad y eso Tiene bastante Yo voy a dejar con el trailer de presentación Pero Me gustaría que vierais el video que esta Detrás El video que he hecho yo con el gameplay Del juego En este modo Porque la verdad es que Ver jugar a los desarrolladores Y todo eso siempre es muy bonito Pero Luego Cuando nosotros jugamos Vemos Lo cierto De como esta el juego De como esta ahora mismo el juego Un juego Un juego que yo no desaconsejo para nada Pero que Esta caro En calidad En contenido En relación contenido precio Esta caro En relación calidad precio Ahora mismo esta caro Un juego que esta caro Y que yo aconsejaría Y que yo aconsejaría su compra mas adelante Yo seguiré haciendo un seguimiento del juego Haciendo actualizaciones Haciendo actualizaciones en mi reseñas de Steam Y haciendo actualizaciones en mi gameplay Según vayan añadiendo Según vayan añadiendo mas contenido del juego Según vayan mejorando el juego Según vayan parcheando los follos que tiene Yo dejo con este trailer Que es la unica cinemática que tiene el juego Es impresionante Pero es la unica que tiene Esperemos que añadan mas Y gente pues Vete el gameplay en serio Para que veais la mecánica de combate y todo esto Que es importante Y para que veais Si tenéis el nivel suficiente de ingles Para entenderlo mas o menos como yo O si nos vais enterado de un carajo Un abrazo Y nos vemos antes Hasta luego y todo Tienes que tomar tus brazos de nuevo Esto es todo muy confuso Lo sé Focuse Siento 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 Todo se va a ser claro El Están En la última gran lucha Para la Britannia Cuando Los adversarios marcharon contra El Once Y El 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 ¿Recuerdas la tierra tremble? ¿Puedes recordar la reunión de terribles armadas? ¿Viste a Cavalot burn y miraste el poder de la magia rompiendo el mundo en sus sepses? ¿Viste llevando los knights y los monstruos a una tormenta de hermosa y sangre? ¿Viste destruy las mujeres del sol y los lords del mar? ¿Viste has matado King Arthur? ¿Y con su muerte de su muerte? ¿Viste has matado a la muerte? ¿Viste muerto? 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 ¡Viste muerto! ¡Viste muerto! Arthur, o cual sea que se ha convertido, después de que tomé su espalda morta a Avalon.